El Mambo La Merced Dame, 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 dame la cebolla Dame, 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 dame la carne El tomate El tomate Y la lechuga Y la lechuga El picante El picante Vaya manchandita Mambo El Mambo La Merced La Merced La Merced El mambo, la merced, la merced, la merced El mambo, la merced, del mercado, la merced Dame, 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 dame la carne Dame, 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 dame la cebolla El tomate El tomate Y la naranja Y la naranja Picante, mamá Picante ¡Vaya marchanza! ¡Bambo! ¡Vaya marchanza!